Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 27 de julio del año 2024. Es momento de hacer realidad tus sueños con Valoto Revancha. Juega tus números favoritos en los puntos de venta récord. Lo hacemos fácil, para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 12.243, el número ganador de la noche de ayer 87.68. Esta tarde nos acompañan los delegados del sorteo El Sinoano, Andrés Huiles, de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz, para garantizar la total transparencia de este sorteo. Le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Los resultados de la lotería les puede consultar en www.record.com.co Las balotas se han detenido El número 4 en la primera balota El número 0, segunda balota El número 0 en la tercera balota El número 4 en la cuarta, última balota Repito los números 4-0-0-4 40-0-4 es el número ganador de la tarde de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 40-0-4 Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano En el municipio de Tierra Alta, Departamento de Córdoba Juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar Feliz tarde Gracias por ver el video